Reunión en nieve, trinchera, uve invertida, bueno, un sinfín de cosas que algunas de las ocasiones que voy al monte algunos amiguetes me preguntan si esto se sigue haciendo y lo cierto es que sí, que son muy útiles aunque en algunos libros los dibujitos parecen como antiguos, pero en terrenos en los que no te entran los fríes, los clavos o material más que relacionamos directamente con la escalada, esto en rampas, en caras nortes, en sitios de nieve yo lo utilizo y bastante, además es una forma muy rápida de asegurar lo primero que hemos hecho es autoasegurarnos, que lo habíamos visto al principio ahora tallamos con los pies lo que va a ser la uve invertida y empezamos a tener en cuenta el detalle de que esa uve invertida hacia nuestro punto de aseguramiento va por el lado izquierdo nuestro en este caso, por mi lado izquierdo y con poquita comba, recogemos toda la cuerda sobrante del supuesto compañero que viene abajo hemos recogido toda esa cuerda sobrante y a partir de ahora le vamos a asegurar al cuerpo pasamos la cuerda que viene de nuestro compañero por el mismo lado del que estamos nosotros asegurados al piolet que está un poquitín encima nuestro y la cuerda sobrante por un mosquetón por el aro de entrada de tal forma que si nuestro compañero ahora resbalase, nosotros bloqueamos con la mano derecha tenderíamos a girarnos y nos ayudaría a impedir ese giro, primero la fuerza que hacemos con las piernas y segundo el anclaje que tenemos por encima nuestro, que nos va a facilitar el poder sostener o aguantar ese resbalón de nuestro compañero creo que se ve bastante claro aquí ya veis que esa distancia tiene que ser lo más cortita posible, ahí es donde tendría que estar el ancla bien hecha ahí es donde deberíamos anclarnos bien y ahí es donde debemos de soportar la supuesta caída del resbalón si pasamos la cuerda al revés pasamos la cuerda sobrante por el lado izquierdo que es por el que estamos nosotros anclados si se cae nuestro compañero se tiende a deshacer esa trinchera o esa V invertida que hemos preparado nosotros con lo cual nos descoloca y estamos ya en peor situación de seguir reteniendo el resbalón y ¡Suscríbete!